Antes de empezar el vídeo quería decir unas palabritas. Este vídeo, vale, va destinado a todas esas personas que miran por encima del hombro, a todas esas personas que son niveles bajos, cuando son niveles altos. En mi cuenta, si veis todos los comentarios, me llueven a comentarios diciendo, es que juegas con niveles bajos, es que niveles bajos, es que niveles bajos, es que no ganas con niveles altos. Vale, este es el nivel del europeo, vale, este es el nivel del europeo, en el latino no lo sé que nivel hay, pero aquí no hay mucho nivel, o sea, el nivel lo que hay es o bueno, no todos son buenos, vale. Entonces, con este vídeo, con la cuenta baja, he empezado con el nivel número 5 y he quedado por encima de niveles de 12, 24, de 20 y pico y cerca de niveles de 40, 30 y pico. No sé exactamente, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que un nivel alto no es bueno, ni un nivel bajo es malo. O sea, eso no tiene nada que ver, porque si alguien que venga de mucho tiempo jugando al shooter, coge un juego nuevo y puede fundir más que un nivel 50. Así que, en este caso, yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo en coger tecla y ratón, por ejemplo, no soy nuevo en este juego, no soy nuevo en juego de shooter. Así que, por eso, los niveles bajos, no sé qué personas te tocan, o puede ser personas que hayan jugado, o personas que empiecen ahora en ese juego. Así que, no se puede decir que un nivel bajo es malo y un nivel alto es bueno, porque el nivel alto tampoco va a ser espectacular. Sé de muchos niveles 50 de por aquí de YouTube que son muy malos. Pero bueno, eso vosotros lo veréis. Esta es la partida, así que nada, espero que lo disfrutéis y vamos dentro del vídeo. ¡Pues bueno, chicos! Aquí estamos en carguero con el H4217 Europe, que me lo he tenido que comprar para hacer algo en esta partida, básicamente. Soy nivel 5, ahí lo podemos ver. El primero del otro equipo, nivel 5, chicos, lo acabo de subir, porque tenía que comprar algo de arma, o sea, tenía que comprar algo de CP, ¿no? Para poder... Vale, gracias por quitarme la kill, amigo. Gracias por quitarme la kill. Pues estamos ahí con la H4217, porque la Europa ya salía bastante cara. Esta me ha salido en 9600 CP, creo que me ha salido así. Y a ver cómo pego, ¿no? No tengo movilidad. O sea, no tengo nada. Me la he comprado básicamente en la tienda y ya está. Y poco más. Ninguna mirilla, ningún nada, default totalmente, ninguna movilidad, cuchillo cero, o sea... Nivel 5, o sea, lo que es un nivel 5. Estoy jugando con niveles bastante altos. ¿Vale? Ahí estamos. A ver qué puedo hacer, o sea, a ver qué se puede hacer con esto. Porque vaya tela, ¿eh? Porque estar acostumbrado a lo que viene siendo, a jugar... A jugar con... Con armas tochas, con mejoradas, que si... Que si, por ejemplo, mirillas y poco más, pues... Pues... Es mucho mejor. ¿Dónde vamos a parar, no? Pero bueno, a ver cómo sale esta partida. Tener en cuenta eso, que... Que es que... No por lo que... Nivel 5, sino que... Tenéis en cuenta... Que... ¡Hostia! La chita cayó, tío. Eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. Pero bueno, tener en cuenta eso. Que no tengo ningún arma. No tengo nada de... De ningún arma y nada. Me ha costado, me ha costado matarlo ese. Joder, ese... Ese con la escopeta, tío. Me creía que era un tiro de... De chaytac o algo, ¿eh? De verdad. Principalmente iba a decir yo que era... El hombre de la chaytac. La gallo, que hemos visto hace nada. Ese hombre de la gallo, o sea, no falla ninguna. Vamos a cogerle, vamos a cogerle. De nivel 31. Vamos a cogerle. Venga, vamos a cogerle. Que si no, se me escapa. Encima con esto, sin mirilla, ni nada, ni nada. Vale, tiramos esto por ahí, a ver si... No. No, no lo coge. No sé dónde está, tío. Ahí estamos. Vale, pegamos ahí un rafagazo. Hostia, ese hombre. Matamos ese uno. Vale. Me quedan 22 balas, 20 balas. O sea, ¿solamente tiene 20 balas? ¿Solamente tiene 20 balas? Increíble. Me creía que tenía 30 como cualquier asalto, ¿no? Pues que va. Ahí está. Tres balas, tres balas solamente. Necesito coger otra. ¡Cógelo! Ahí estamos. Venga. ¡Oh! Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Pero bueno. Ha sido una buena racha lo que viene siendo con la HK. ¡Joder! ¡Joder! Y me hace block, tío. Como lo odio que me hagan block y encima que me quiten la kill, tío. ¿Qué? ¿Qué sape ratas? Venga, tú, ratilla. ¿Para tu casa? No, venga. Ahí me he quedado sin balas, tío. Me he quedado sin balas. Y encima me dan asistencia. Oye, ¿y de verdad? ¿20 balas solamente tiene esto? ¿20 balas solamente tiene esto? ¿Qué arma más estúpida he cogido? ¡20 balas! ¡20 balas! ¡20 balas! Muy bien. Me creía que tenía más, tío. Me creía que tenía más. ¡Joder! Aquí, aquí batas a alguien y tiene que recargarse o sí, ¿eh? Aquí. Aquí hay gente de abajo. Y ahí, ahí, también. Vamos, ese. Me están volviendo loco. Me están volviendo súper loco. Yo no sé dónde está la peña. Están escondidas totalmente. No sé dónde. Vale, el de la gallo. ¡Ha saltado, tío! Yo no sé cómo la gente la pega saltando. Todavía sigo el primero, pero no puedo dejar que se vaya el de nivel ahí. Vale. Pero, ¿dónde salen? ¿Dónde salen? A ver, ¿dónde salen, por favor? ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Porque... Que me lo digan, tío. Que yo quiero hacer lo mismo, ¿eh? Yo me quiero ir a por ahí y que... Y que no se den cuenta nadie. Vale, ese... He fallado bastante balas con la scout. Encima estaba tocado. Venga, vamos. Vamos a coger el primero, venga. Son 200 kills. Nos dará tiempo. Nos dará tiempo, digo yo. ¿Otro más? ¿No? Vale. Descargamos. No tenemos bala. No tenemos bala. Miramos el asunto. No veo a nadie. Me llegas a quitar la kill y me cago en todo. Ese hombre es... El Ciprus entre el Ciprus. El Serenity. Que tiene las KO y francotiradores, tío. Aquí no se puede pasar, ¿eh? Mira eso. Me he cargado los dos. El Suicide y el Serenity. El Serenity se lleva algo. Vamos, vamos, vamos. O sea, es obvio que no me puedo hacer una pedazo de partida en esta cuenta. Vosotros ya lo sabéis. Venga, Serenity, para tu casa. Pero vamos, todavía no ha caído, ¿eh? Todavía la partida no ha caído. Uf, con la última bala, tío. Encima recarga súper lento. Recarga súper lento, tío. Y encima no me va a venir. No me va a venir. No me va a venir. 12 balas. Recargo y viene. Recargo y viene. Estoy súper acojonado, tío. No sé dónde meterme. ¡Oh! Los dos en la chota. Venga, vamos. Nosotros lo cogemos, lo cogemos. ¿Sí? Nos hacemos una buena partida. Como yo me llamo. Rangelitro, ¿eh? Vale, nos vamos otra vez. Cuidado ahí. ¡Oh! Me ha oído, me ha oído. Me ha oído, tío. Venga, podemos. Que ellos no ganen. O sea, van a ganar ellos porque tienen... Siempre han tenido la coronita y... Hay mucha gente que lo pega. Pero, tío. Vale, se ha muerto. Aquí es el Serenity. Cuidado que puedo venir. Voy a Serenity para tu casa. Recargamos que tengo nueve balas. No, no te quedes quieto. No me puedo quedar quieto, tío. Si no, me revientan. Cogemos la otra parte. Cogemos la otra parte. O sea, le quedan... O sea, me quedan diez kills. Una racha de diez. ¡No! Una racha de diez. Lo que viene siendo de diez. O más, ya. Vale, está aquí. ¡No, no! Tener una pipa de mierda. Y un asalto así... De centillo en mierda. Vaya tela, eh. No se puede, no se puede, eh. Pero vamos a intentarlo. Todo lo posible. Todo lo posible para quedar primero. O por lo menos muy cerca, muy cerca. Recargamos. Es así. El Serenity. ¡Bueno! Me tiran piñas. No sé dónde viene. Me quita la kill. Perfecto. Vale, aquí estoy como súper descubierto. Matamos a ese. ¡No! Me quedo sin balas, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, tiramos eso por ahí. No matamos a nadie. Vale. Salimos, salimos. A la caza. Estoy bastante tocado, eh. Serenity, tú, para tu casa. Me está apuntando, eh. Me está apuntando. No puedo salir, no puedo salir. No puedo salir. Me está apuntando. Ese ya va mucho tiros. Por favor, que lo maten. Que lo mate alguien. Yo, por ejemplo. ¡No, no, no! Me he quedado sin balas, tío. Me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas. 33-20. El primero de mi equipo. Dos que están en la cimilla, ¿no? Pero se puede. Se puede hacer, eh. Se puede hacer. ¡No, no, 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 no! Venga, vamos. Cogemos este. Sal, 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 sal. Sal ya, por favor. Tiene que salir ya, tío. Tiene que salir ya y no sale. ¿Vale? No veo a nadie. ¡Entramos! Entramos, recargamos. ¡Corre! ¡No! Por Dios, ¿por qué el timing? ¿Por qué ese timing? Pues no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, tengo que... A ver, también tengo que decir que son francotiradores, eh. Que son francotiradores. Los francotiradores siempre van a tener mayor... Mayor ventaja, tío. Porque están de lejos. Y no... O sea, desde lejos. O sea, son seis. Y se puede quedar ahí toda la partida. Pero bueno. Ha estado bastante bien la partida, eh. 36-22. Sin mirilla ni nada. Matamos este. Y guay. Tiramos esto. No mata a nadie. Pero bueno. Hemos perdido 37 kills, 3 asistencias, 22 muertes. Vale. Nos ha cogido casi 10 kills los francotiradores. Dos francotiradores. Hemos subido... O sea, de nivel 5 a nivel 7. Pues muchas gracias. Y nada, chicos. Ahora me dan la M4-68. Ahora me dan la... 60 minutos. O sea, una hora. Pero bueno. Chicos, si queréis que suban vídeos con esta cuenta para subirla. Ahí sin meter nada. Solamente lo que me den. Pues darle un buen like. Suscríbete. Y no... Si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.